Jorge te estoy enviando este video, mira lo que esta pasando aquí en el macobular Lo que esta pasando en el macobular La gente se esta metiendo, mira, mira Vente aquí, vente aquí para que lo vayas con mi mano Mira esto, cabrón, mira esto, cabrón Mira esto, Jorge, cabrón, mira lo que esta haciendo, mira lo que esta haciendo, mira, mira, cabrón, mira Mira, cabrón, mira, mira, rompiendo los cristales, cabrón, mira Yo te lo estoy enviando yo a ti, cabrón, a más nadie, Jorge Están tirando gas y aquí esta en el carete, cabrón, mira esto, mira, mira Mira, papi, mira Mira, papi está tirado todo esto Mira, mira lo que estas haciendo, lo que esta haciendo, cabrón Sube esto, cabrón, sube esto, mira esto Ya lo menudo, ya lo menudo Mira, cabrón, mira, cabrón, mira lo que esta haciendo, mira, mira Dos este, cabrón Mira esto, cabrón, mira esto, cabrón Mira esto, cabrón, mira esto, mira, la jole, jole, mira esto. ¡Grafizado! 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 Ve lo que haces, cabrón, está buscando todo esto, mira. No entiendo la necesidad No hay necesidad de hacer esta mierda